Hola, ¿cómo están? Ya estamos acá de vuelta. Vamos a comentar, a platicar cómo se les gasta el gobierno. Literalmente cómo se gasta nuestro dinero. Y ya está con nosotros Mariana Campos. Hola Mariana. ¿Cómo estás? Sobreviviendo la ciudad. Así es, ya sabes, vivimos en estacionamiento. Este tema, la movilidad es una cosa, ¿no? Algo tendremos que hacer. Eso luego lo vamos a platicar en otro programa. Porque la verdad es que está expreso el atole. Pero no está grande la idea que estés. Muchas gracias. Ustedes recordarán, en enero del año pasado, Mariana estuvo acá con nosotros y nos platicó de las investigaciones que estaba haciendo México del Lua en el ánimo de que conozcamos mejor el escrutinio, el trabajo en términos de presupuesto público, de manejo público, de impacto público, de evaluación. México Evalúa es una de las organizaciones que probablemente tiene la voz más autorizada para ese tema. Mariana nos platicó de un estudio que iban a hacer y ya ha salido ese estudio. ¿Por qué no nos platicas qué es, qué encontraron como hallazgos principales, Mariana? Claro que sí. Bueno, Emilio y todos los que nos están siguiendo en este momento, les platico que nosotros publicamos el estudio que se llama Arquitectura del Ramo 23. Ya. Y este estudio nos habla de todo el andamiaje institucional que básicamente está puesto para tener en el presupuesto público una toma de decisión que permite una amplia discrecionalidad. Entonces, nosotros nos enfocamos en el estudio de tres programas presupuestarios que están precisamente en el famoso cajón del Ramo 23. Recordemos que este ramo no está regulado y que estos programas presupuestarios no están regulados tampoco. Recuérdenos un poquito nada más para quien nos acompaña, ¿qué es el Ramo 23? Es un cajón de gasto, Emilio, que ejerce directamente la Secretaría de Hacienda, que tiene múltiples fines. Por una parte, administrar fondos muy importantes, como los fondos de excedentes, de ingresos excedentes, así como también fondos conocidos por muchos de nosotros porque manejan los recursos cuando hay desastres naturales. Ya, el fondo de desastres naturales. Exactamente. Esta es una parte de lo que se administra en este Ramo 23, pero por otro lado también el gobierno federal hace transferencias de recursos a los gobiernos locales, entregar recursos a los gobiernos locales y tiene una serie de programas para este fin. Pero dentro de estos programas hay unos que sí tienen reglas de operación y hay otros que no tienen reglas de operación. Y los que no tienen reglas de operación resulta ser que son los que más gastan. Exacto. O sea, lo que no está regulado es donde se atascan. Bueno, es donde se atascan. Entonces, estamos hablando de que el Ramo 23 no está regulado y los tres programas no son regulados. Y nosotros hicimos un análisis y nos dimos cuenta que estos programas, hay que decirlo, empezaron a surgir en 2009 y nuestro estudio básicamente analizó no solo la gestión de estos cinco años que lleva la presente administración en términos de cuentas públicas, sino también una parte de la gestión del gobierno de Felipe Calderón, de 2009 a 2002. Sí, 2009 y la mitad de su sexenio. La mitad de su sexenio. Y lo que nosotros encontramos es que, pues, ambos gobiernos, digamos, el gobierno del PAN, así como el gobierno del PRI, han utilizado este equipo de fondos. En el gobierno del PAN gastaron más de 50 mil millones de pesos en el ejercicio de estos programas durante ese tiempo. Y en el caso de la presente administración, en estos cinco años gastaron 318 mil millones de pesos. O sea, seis veces, más de seis veces. Sí. Más de seis veces lo que se gastó en el ejercicio de mi. Así es. En ambos gobiernos, Emilio, se les había aprobado un presupuesto menor al que terminaron gastando en estos programas. Y creo que es de resaltar que en los cinco años de esta administración el Congreso aprobó un presupuesto de 22 mil millones, pero se gastaron 318 mil. Entonces, estamos hablando de 14 veces el presupuesto aprobado por el Congreso. Y... A ver, a ver, a ver. Ahora sí que... Barájame la más despacio. Nomás para que no... Subrayan los números, ¿no? Porque no es cosa menor. No es cosa menor. O sea, les autorizaron 22 mil millones. Sí. Y gastaron 318 mil. O sea, 14 veces más que lo autorizaron. Así es. Y en programas que no te digo, no tienen reglas de operación. ¿Qué son las reglas de operación? ¿Por qué son importantes? Porque es lo que permite documentar el objetivo del programa. Ya. Entonces, si tú te pones... ¿Para qué sirve, pues? Si te pones filosófico, realmente esa es la, digamos, la raíz de la bendición de cuentas. O sea, si tú no tienes un objetivo oficial que cumplir, ¿con qué? ¿Más en qué vas a rendir cuentas? Ya. ¿Con más en qué evaluas? ¿Con más en qué rendir cuentas? Exactamente, ¿no? Entonces, esto permite que, bueno, a través de la Secretaría, sea esta Secretaría la que decida a quién le da, cuánto le da, cuándo le da, por qué le da, con más en qué criterios, ¿no? Ustedes saben tres programas, decías, ¿no? Tres programas que se han utilizado en este sexenio. En el anterior se utilizó solo uno. Y es importante también señalar que los 318 mil millones corresponden aproximadamente al 30% del aumento en la recaudación que se observó a partir de 2014 con la reforma hacendaria, el incremento en los impuestos también a las gasolinas. El famosísimo gasolinazo. Sí, entonces es un 30% de esos ingresos, lo cual te habla de una magnitud muy, muy significativa del ingreso adicional que se tuvo a partir de estos impuestos y de la reforma. De cada 10 pesos que aumentaron en recaudación, tres se fueron por esta vía. O sea, aquella cosa de tener más recursos, ¿no? Digamos, no entiendo los impuestos para eso, ¿no? Para la obra pública, para el beneficio público, para educación, salud, en fin, lo que entendemos. Entonces, sí nos preocupa mucho que tengamos una toma de decisión del gasto de esta manera, es decir... Súper discrecional. Súper discrecional, pero además, o sea, que digo, claramente no está orientada al logro de objetivos. Y no es que haya una ignorancia, yo creo, en el gobierno sobre cómo debemos gastar. Es decir, el gobierno hace 10 años emprendió la iniciativa del presupuesto basado en resultados, que todavía sigue siendo, en mi opinión, un anhelo. Creo que esto nos confirma que todavía una toma de decisión basada en resultados es todavía un anhelo. Pero creo que también nos dice que sí existe conocimiento sobre las buenas prácticas de cómo gastar los recursos. Porque a partir de este presupuesto basado en resultados, se crea el sistema de evaluación del desempeño, en donde se establece que la entrega de subsidios tiene que ser con base en reglas de operación, en donde se establece cuáles son las buenas prácticas del diseño de programas, en donde es muy importante tener un objetivo claro, cuáles son los mecanismos de entrega de los recursos, cuáles son los criterios para evitar un mal uso de subsidios, ¿no? Nos dice Héctor Capetillo, que aprovecho para saludarlo, a Efren de Quintana Roo. Un abrazo allá hasta Chetumal, Efren, a Oralia de Chihuahua, Brenda, Saras, Jorge Manuel Pineda, a Chagar, a Cala Ríos, nuevamente muchas gracias, un abrazo allá a Miss Vaquero. Nos pregunta Héctor Capetillo, ¿cuáles son nuestros tres programas? Se llaman Contingencias Económicas, Fortalecimiento Financiero. Es que los nombres son como de Contingencias Económicas. ¿Perdón? ¿Pero qué es eso de Contingencias Económicas? Pues bueno, te digo que es el nombre, pues en realidad como no hay reglas de operación... Es que todos vivimos en Contingencias Económicas. Yo creo que siempre hay fines infinitos y procesos escasos, ¿no? Esa es la máxima de la economía. Esa es. Y el otro se llama Programas Regionales y el otro se llama Fortalecimiento Financiero, que es precisamente el que estuvo en discusión entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda. En este momento ya no existen Contingencias Económicas, porque te digo, no todos han existido al mismo tiempo estos programas. Actualmente, bueno, en el presupuesto de 2018, existe el Programas Regionales y Fortalecimiento Financiero. Hay que decir que entonces el instrumento mediante el cual se hacen llegar los recursos a los estados es mediante convenios. Son convenios que define la Secretaría con cada estado. Que en realidad es más o menos aquella negociación de los grandotes con el chiquito, ¿no? O sea, esencialmente la Secretaría de Hacienda tiene mucho más condición para condicionar. Por supuesto. O sea, cuando tú tienes sobre todo subsidios con esta discusionalidad, entonces es peligroso porque se pueden convertir en un instrumento de control político. Y esa es la otra parte que tiene el estudio. Hacemos un análisis... A ver, eso cuéntanos, eso cuéntanos. Sí, hacemos un análisis de momentos electorales, tanto a nivel federal como a nivel estatal. A nivel federal, lo que nos dimos cuenta es que, al parecer, es un año antes de la elección federal cuando los gobiernos empiezan a mover el dinero en favor de las simpatías políticas. Las máquinas empiezan a operar. Claro, y hace mucho sentido, ¿eh? Porque, bueno, tú sabes que para elección de 2018, bueno, el tema electoral definitivamente empezó desde 2017. Es lo que le viene llamando el cochinito. Sí, porque imagínate que si lo haces en 2018, pues entonces, cuando ya tienes liquidez en el presupuesto y todo, te arriesgas a que te llegue, no sé, en abril o en marzo, que no estés listo, ¿verdad? Sí, pues, no, no, no tengas condición de operarlo. Desde el primer día, ¿no? Sí, es una lógica medio perversa, ¿no? Pero es muy lógico. Es muy lógico. Y además también podemos pensar que la transparencia o los agentes van a estar mucho más atentos en el año de la elección que un año antes. Claro. Entonces, bueno, el punto es que encontramos que en 2011, que fue un año previo a la elección federal del año 2012, que tenemos un gobierno emanado del PAN en la federación, vimos claramente cómo, y está público en nuestras gráficas, en ese estudio, los estados que más reciben recursos son estados que están pintados de azul. Y menos recursos son los estados pintados de rojo. Y en el caso ahora de un gobierno emanado del PRI, vemos claramente que en 2017 son los estados rojos los que reciben más recursos, en comparación, por ejemplo, con los azules. O sea, hay un premio castigo por identidad de partido o cercanía al presidente. Exactamente. Exactamente. Sí vemos esa, digamos, esa similitud en ambos años previos a la elección federal. Y también hicimos un análisis de ocho casos estatales, en donde vemos también en distintos momentos electorales, en ambos gobiernos federales, que en función de esa simpatía política se otorgan los recursos. Es un caso muy emblemático que en este momento recuerdo, es el del Nuevo León. Es un estado que cuando había un gobierno federal del PAN, teníamos un gobierno priista en esa entidad, y la entidad pues recibía menos recursos que el promedio de las entidades. Cuando llega el PRI empieza a recuperarse, ya ambos partidos son del PRI, digamos, ambos gobiernos son del PRI, y entonces empiezan a recuperarse las transferencias, empiezan a incrementar la máxima transferencia que ha recibido el modelo con estos programas, efectivamente en el año 2016, cuando hubo una elección en el Estado. Es que no les da pena. Y cuando entra un gobernador independiente, es exactamente el año en el que tenemos, pues, un corte también. Ya empiezan a recibir otra vez por debajo del promedio. Por debajo. Entonces sí se ve en estos... Prendeo castigo, ¿no? Prendeo castigo, se empieza a ver en ocho estados, tenemos el Estado de México. Llama la atención al Estado de México porque fíjate que estas transferencias en 2016 y 2017 sufrieron recorte. Entonces se ve como el recorte sí le pega más a estados que los sombristas. Y el Estado de México nunca lo tocan los recortes. Y hay que recordar que en 2017 hubo elecciones. Entonces sí vemos ahí unos momentos muy interesantes. Yo ahora recomiendo que puedan consultar el estudio para que vean cada uno de los casos. Decirles también a todo el público que vamos a continuar con nuestro análisis. De hecho, la próxima semana va a estar... Porque estamos en una elección, Emilio, y tenemos aparte ahorita... Sí, pues. Tenemos varios estados que van a tener una elección de gobernador. Tenemos ocho más la Ciudad de México, ¿no? Así es. Son Jalisco, Morelos, Veracruz, Puebla, Tabasco, Guanajuato, Chiapas, y nos falta uno. Más la Ciudad de México, nos falta uno. ¿Cuál será? A ver, ayúdenos. ¿Cuáles son las nueve entidades que tienen elecciones? A ver si nos ayudan. Ya dijimos Jalisco, ya dijimos Guanajuato, Puebla, Veracruz, Morelos. Veracruz, Tabasco, Chiapas, Ciudad de México, nos falta uno. Échenos una manita, acuérdenos. En los estados, es importante decir que apenas este lunes se publicó el primer trimestral de la Secretaría de Hacienda, en donde ya nos informaron cómo están repartiendo los dineros. Nosotros estamos haciendo ese análisis en estos días y muy pronto en nuestro portal vamos a tener el análisis. ¿Tienes alguna idea de cómo viene la fichada? Bueno, ahorita todavía estoy haciendo el análisis por estado, todavía no puedo decirles nada, pero en cuanto a la cantidad, se han gastado aproximadamente ya 8 mil millones de pesos, mucho más de lo probado para estos programas, es lo único que ahorita les puedo adelantar, pero vamos a ver qué sucede con este tema. Y bueno, yo creo que ya no nos hagan lo importante en mi vida. ¿Querétaro dicen? Querétaro es otro de los estados. Es otro de los estados, es correcto. Tere, gracias a corta, muchas gracias por su información presta y oportuna. Y aprovecho, además de agradecerle a Tere, para darle la bienvenida a Brenda, ahora ya le voy a decir la bienvenida a Carol, a Juan Carlos Budiño. Héctor nos dice que es de San Luis, Héctor nos dice que en el caso de San Luis, Yucatán dice, ah, Yucatán dice, Efraín, que es el de estado, también tiene elecciones Yucatán. Entonces es más bien que Yucatán que Querétaro. Entonces le quitamos el agradecimiento a Tere, que se corta, y le damos el agradecimiento a Efraín. ¿No? Yo creo que sea así. De otra manera, gracias Tere, agradecemos muchísimo. A Julieta Tella, muchas gracias, también dice Yucatán. Y luego, bueno, Carla, muchísimas gracias. Carla Cabrera, que se ha unido. Arturo Solís, que dice que es muy útil la información. Magda Hinojosa, muchas gracias por, nos comenta Héctor, que dice dos cosas. En San Luis Potosí, la gallardía ha usado el ramo 23. Él se refiere al presidente municipal, Gallardo, que en realidad es un personaje muy oscuro, que está acusado de corrupción. Su hijo adoptado fue detenido por vinculaciones que no era de tráfico. Y ahora está repitiendo a la reelección, es un tema delicadísimo en San Luis Potosí. Y sí, ha habido mucha discusión de corrupción allá en San Luis. Cuidado San Luis con lo que vayan a escoger. Y nos pregunta también Héctor, ¿cómo conseguir el estudio? Está en nuestra página de internet. ¿Cómo es? Para ver si aquí la valerosa cinta la puede poner, por favor. Es www.mexicoevalua.org. Méxicoevalua.org. Y también quiero aprovechar para promocionar un micrositio que está dentro de nuestro sitio. Ah, buenísimo, buenísimo. Se llama La Caja Negra. La Caja Negra, nos habías platicado. Sí, La Caja Negra. Ahí van a encontrar rápidamente indicadores sobre la ejecución del presupuesto. Los invito a inscribirse a uno de nuestros productos que se llama Los Números de Herario. ¡Órale! Herario es nuestra mascota en el sitio. Y Herario te puede platicar cómo le va. Está buenísimo. Cómo le va Herario mensual. Oye, eso de La Caja Negra suena como corrido. Sí, y tiene una razón de ser. Nosotros estamos convencidos de que, bueno, pues no hay una... El presupuesto es una caja negra porque en el momento que se aprueba, pues sabemos que ese no es el presupuesto que se va a ejercer. Entonces, el presupuesto que se ejerce es algo que se va revelando durante el año. Ya. Por lo cual, consideramos que es una caja negra que va... Sí, claro. Empieza siendo una caja negra en el momento de su aprobación. Entre caja negra y Herario está buenísimo. Herario es la mascota. Él te cuenta cómo le va. Está buenísimo. Imagina una mascota que... ¡Herario! ¡Ven acá! Sí, sí, existe el surcito. Tú te inscribes con él y él te escribe cada mes y te cuenta cómo esté lleno. Está buenísimo. Está buenísimo. Básicamente. Aquí ustedes pueden ver acá en la página, ya la valiosa Cicla ya escribió, mexicovelia.org, aquí ya tienen inclusive la liga, arquitectura del ramo 23. Si ustedes conectan directamente con la liga, les va a llevar al estudio que refiere hoy Mariana. Vale muchísimo la pena porque una parte importante del escrutinio es investigar, informar. Y ya que nos han puesto la pelota para gol, pues lo que toca es hacer la parte que corresponde. Y con eso voy un poquito a eso. ¿Qué hacemos con esa información? Claro. Bueno, primero que nada hay que decir que México tiene una situación especial. Que hay que entender y atender. En primer lugar, tiene que ver cómo está puesta la normativa en el proceso presupuestario en México, que es distinto a lo que hemos visto en otros países. ¿Y qué sucede? Bueno, que la adecuación presupuestaria, es decir, cómo la autoridad puede cambiar, o sea, los ejecutores de gasto pueden cambiar el presupuesto que les aprueba el Congreso, requiere, digamos, normativa. Y esa normativa generalmente en los países es una normativa muy seria que parte de leyes. Y en lo que tú ubicas, ¿cuál te parece la mejor práctica? Bueno, los países desarrollados, y pues Estados Unidos yo creo que tiene una práctica muy impresionante porque tiene un Congreso muy sólido. Tiene un Congreso muy, digo, hay que decir un ejemplo muy claro. Ahora, el muro que el presidente Trump quiere construir no es una realidad porque el Congreso le dijo, no, te autorizo construirlo. Por lo cual es muy importante que existe un contrapeso en estas decisiones. Y el balance poder excesivo. No se trata de darle poder excesivo tampoco al Congreso, pero sí tiene que haber un balance en medio. Y entonces, ¿qué sucede? Que en el mundo los Congresos regulan como hasta qué punto tienen de flexibilidad los gobiernos. Y ¿qué sucede en México? Que en México lo regula la Secretaría de Hacienda prácticamente. Entonces, ahí tenemos un conflicto de interés, ¿no? En ser el regulador, más aparte, el ejecutor de ciertos ramos, como en el 93. Entonces, yo regulo como en el cambio, yo me pido permiso a mí misma, ¿no? Y ejecuto las decisiones. Entonces, ahí sí tenemos una deficiencia, digamos, en el diseño de la institución presupuestaria. Me llegaron a comentar la anécdota de que en alguna ocasión, ya años atrás, discutía con el Secretario de Hacienda el cambio presupuestal. Bueno, ya está, déjenos ir a la Cámara de Diputados para arreglarlo. Y dijo el Secretario de Hacienda, no, no se acuerden, aquí tengo papel membretado a la Cámara de Diputados. Y en la propia oficina del secretario imprimieron los papeles que refería al cambio de presupuesto. Es que es un poco así, pues, no solo que la Secretaría de Hacienda hace este asunto de, pues, de regulación, control, decisión, sino que el legislativo es súper débil. No controla. No tiene capacidad técnica. No tiene la capacidad técnica. Y también hay un fenómeno de, pues, que la Secretaría de Hacienda hace lo que quiere y no pasa nada. Entonces, primero, entonces, tenemos que, este, vamos, creo que tanto la Secretaría ha excedido sus facultades y también el Congreso ha dejado de ejercer sus facultades en varios ámbitos. Entonces, tenemos ahí un poquito un trabajo que hacer al respecto, porque me parece que está dislocada la relación. Y eso se tiene que arreglar. Entonces, necesitamos cambios para la Secretaría y cambios para el Congreso. El Congreso requiere tener la capacidad técnica que le permita cumplir con las facultades que le asigna la Constitución mexicana. Estamos acostumbradísimos, y es en el lenguaje de todos los mexicanos, es decir, el gobierno se endeudó. Pero la realidad es que los gobiernos no somos los que autorizan la deuda. La autoriza el Congreso. La autoriza el Congreso, ¿no? El Congreso, de pronto, te autoriza deuda, que obviamente no ha verificado a qué va a ir a financiar, si es un nivel pertinente de deuda. Y eso pasa continuamente. Fíjate que eso es un tema súper interesante, porque Meade fue secretario de Hacienda de Calderón, justo en ese periodo que referías, y luego repitió. O sea, este asunto de la enorme distracionalidad y estas fotos de sus cuates, los gobernadores, tiene muchísimo que ver con estas cosas. Y hoy es parte de, pues, esta campaña presidencial, ¿no? Y por eso es muy importante profesionalizar también el servicio de la Secretaría de Hacienda. Hay que recordar algo, o sea, la Secretaría de Hacienda obedece un diseño de los años noventas, cuando México tenía un contexto político muy distinto. Yo he insistido muchísimo en este tema, porque creo que hay algo. Es decir, quizás tenía un menor conflicto de interés en términos de agenda electoral, porque ahora ha incrementado la competencia electoral. A partir del año 2000 incrementa, es importante la competencia electoral, ¿no? Estamos observando ahorita y de nadie podemos asegurar el resultado de una elección, cuando posiblemente en los años noventas sí. Entonces, esa agenda electoral, que, bueno, pues, evidentemente el presidente tiene su agenda política y la Secretaría es básicamente el jefe, el presidente es el jefe del secretario de Hacienda. Entonces, ahí tendríamos que pensar en una profesionalización del servicio público, que es lo mismo que se observa en países desarrollados. Entonces, aquí se mueven los equipos en función de qué presidente entra y sale. Entonces, tenemos que pensar más bien en una burocracia profesionalizada. Estaba yo escuchando el día de hoy de una amiga muy querida que se llama Gaby Ríos, que eventualmente va a escribir un libro al respecto, ella también es fan de estos temas. Ah, qué bueno. Y ella está estudiando el caso francés y me comentaba el día de hoy que de lo que ella ha estudiado, por ejemplo, es que existe un diseño para la responsabilidad en el uso de los recursos públicos allá impresionante en donde hay un servicio civil de carrera. Existe un contador que aparte estudió en escuela especial. Este contador acompaña, digamos, como al oficial mayor de cada una de las secretarías allá en Francia y es el encargado, así Carlos Luchéquez. Y ese cuate, para tomar el cargo, necesita dar una fianza que lo avala. ¿Me explico? Entonces, esto evita también que las personas que tienen un mal prestigio, un mal historial en cuanto a sus decisiones en el uso de recursos públicos, pues vuelvan a ocupar el cargo en algún otro lugar. Entonces, realmente es muy cuidado, Emilio, cómo se toman las decisiones. Entonces, suena tan ajeno y lejano, eso es una fianza, ¿no? O sea, por eso me dio risa, pues. Hice el ejercicio. O sea, suena totalmente ajeno. Entonces, cuando alguien llega con la idea de vamos a entregar recursos en reglas de operación y con una tendencia, es como, a ver, espérame tantito. ¿Sabes qué? Yo tengo una fianza. Si no me lo cobran. O sea, yo básicamente quedo yo en delgado con esto, ¿no? Entonces, en fin, hay una serie de cambios, ¿no? Pero bueno, a grandes largos, y para no entrar en tanto detalle y poder aportar las ideas principales, requerimos definitivamente profesionalizar a la burocracia en oficialías mayores y en la Secretaría de Hacienda. Necesitamos también tener contrapesos fuera de la Secretaría, tanto externos como dentro del propio gobierno. Y ahí quiero también hablar de la figura española que hay sobre un comité interno en el gobierno que pueda, que no esté la Secretaría sola tomando las decisiones, sino las tome en una comisión, podría ser, de secretarios. Y eso ya existe. Y eso ya existe. ¿Ya que cambia? Existe y la Secretaría lo tiene, pero me parece que lo utiliza para tomar decisiones de gasto de inversión. Pero no queda muy claro por qué unos secretarios están, otros no, no son públicos las minutas de la reunión. No son públicos. O sea, le faltan buenas prácticas de gobernanza. Pero ya existe esa comisión. Y se ha usado... ¿Economía? No, es una comisión que ahorita está en la Secretaría de Hacienda y que sí puede estar en la Secretaría de Hacienda, pero generando... Sí, sí, pero ¿qué les pondría en forma parte? ¿O tienen forma parte? Sí, sí, sí. Ah, bueno, ahorita forma parte distintas secretarías como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. O sea, supongo que son las que tienen, digamos, un papel más importante en la inversión. Que tiene que ver con inversión, ¿no? Porque ahorita esta comisión se utiliza para decidir qué proyectos se van a mandar a la Cámara de Diputados. Ya. ¿No? Pero, por ejemplo, les hace falta que esta comisión tenga una manera de evaluar esos proyectos de manera objetiva. O sea, hay varias buenas prácticas que no tiene la comisión, pero la figura existe. Se llama Comisión de Gasto y Financiamiento. Ya. Entonces, eso, por ejemplo, en España se utiliza para acordar una redistribución del gasto en el ejercicio cuando sucede algo, ¿no? Como voy a recortar a tal lado y lo voy a dar a tal. O sea, que no sea una decisión que tome ya descricionalmente, sino que se considera a los afectados. Ya. Le damos la bienvenida a Raquel Pastor, a Enrique Rubio, a Pablo Ores y Caza, a Marco Ropeza, que trae otra agenda, pero bueno, también le damos la bienvenida. Y vamos un poquito ya más o menos hacia el cierre. Si tú tuvieras que platicar, entonces, tres ideas principales de este informe, ¿cuáles son? Tenemos que cambiar la lógica en la toma de decisión. ¿No? No podemos seguir tomando decisiones con base en discrecionalidad, que lo único que nos ha traído no son los resultados esperados. Tenemos desplome en la inversión, caídas en el gasto de educación y salud, mal gasto en el ramo 23. Entonces, claramente la discrecionalidad no ha sido aprovechada para bien, por lo cual requerimos la construcción de una burocracia profesionalizada, requerimos construir contrapesos dentro del gobierno y fuera del gobierno para esta toma de decisión y hacer realidad el presupuesto basado en resultados. Explícanos un poquito esa idea. Sí. Que, entonces, en lugar de que tú tomes las decisiones de manera discrecional y que te permita este juego político, tú lo que haces es tomar tus decisiones en función de una planeación de largo plazo con programas que obedezcan a diagnósticos de necesidades y problemas en México y diseñar los programas en función de eso, evaluarlos y tomar las decisiones en función de lo que encuentras en tu aprobación. Una persona que nos escucha, una organización de la sociedad civil, de vecinos, ¿cómo puede dar seguimiento? ¿Cómo puede ver? ¿Cómo puede participar? Para que no ofre una idea de que es cosa muy técnica. ¿Alguien puede meterse a esto? Bueno, yo creo que sí. Primero que nada, lo primero es entenderlo, ¿no? El entender que va a ser muy difícil, por ejemplo, que las ofertas que los candidatos nos ofrecen en general todavía no logra tocar la toma de decisión del gasto público. Entonces, muchas de las propuestas, ya sea que directa o indirectamente, tocan el tema del gasto. Pero si no se considera que el gasto y el sistema no está puesto con los incentivos correctos, entonces, entendiendo eso, exigiendo, exigiendo este cambio en la toma de decisión, yo creo que es una cosa muy importante y también creo que tenemos otros instrumentos, Emilio. Las solicitudes de transparencia me parecen vitales. Yo creo que las dudas que tengamos sobre cómo se ejercen los recursos públicos en nuestra delegación y en lo que nos interese, debemos siempre preguntarlo a través de solicitudes de información. Cierro con una última pregunta, Mariana. Nos pregunta José Antonio Flores, a quien saludamos. Buenas noches, José Antonio. ¿Es realista transparentar el gasto en tiempo real? Yo creo que es bastante realista. Tenemos, afortunadamente, la tecnología actualmente. Yo creo que cuando no se presentaba en tiempo real realmente era un tema tecnológico, ¿no? Es decir, necesitamos hacer muchas cosas a mano, máquina, en función de cómo ha evolucionado la tecnología. Yo creo que hay países que tienen rendición de cuentas mucho más óptima. O sea, el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, recibe información de la ejecución del gasto prácticamente en tiempo real. Pues, si nosotros recibimos casi de inmediato los gastos de nuestra tarjeta de crédito, te avisan, oye, alguien gastó tanto para prenderte una alarma, te llega inmediatamente a tu correo electrónico, a tu teléfono, no veo por qué no pudieres hacer, ¿no? por ejemplo, la cuenta pública, la autoridad le entrega al Congreso, o sea, el 30 de abril, cuatro meses después, diciendo fiscal, pues, ¿qué tanto hacen en cuatro meses? Sí, entonces, yo creo que hay, por supuesto, eso es un tema muy importante dentro de nuestra propuesta, está que el Congreso, por eso, tiene que recibir información más afortuna, pero, sí nos interesa mucho que se logre en el Congreso una oficina verdadera de presupuesto, que sea una oficina apartidista, con técnica y con voz. Esencialmente, habríamos de garantía de lo que decías, ¿no? Esa burocracia profesional. tanto del Congreso como por el Congreso y que existiera discusión fiscal, porque no la hay, entonces, sin la discusión fiscal en ello, o sea, no hay camino para la mejora. Exacto. Y diría la última cosa, si me das chance. Por favor, venga, venga, venga. El tema del federalismo, porque en el caso del Banco XXIII, esta manera de integrar recursos a las entidades está afectando gravemente, está dislocando completamente nuestro federalismo. Entonces, yo creo que ya vivimos un federalismo esquizofrénico. Por un lado, tenemos un control político, muy fuerte, hacia el gobierno federal de las entidades, un modelo federal que no está promoviendo la fortaleza financiera de las entidades, ni la independencia financiera, ni la sostenibilidad fiscal en las mismas, ni el desarrollo. Entonces, realmente creo que el tema del federalismo es un tema crítico para pensar. Es que de facto es un modelo centralista. Y te voy a dar un ejemplo. La ley de coordinación fiscal que habla de las participaciones y que habla de las aportaciones, es una ley que se creó en el 98, cuando se construye la idea de tener un presupuesto basado en resultados para reducir discrecionalidad, que no se consigue, no se actualizó la manera en la que se entregan recursos a los estados. Entonces, si tú estás considerando que vas a tomar en cuenta diagnósticos o resultados de programas, pero las fórmulas ya las tienes prediseñadas con otros criterios, pues entonces, ¿no? Entonces, eso te habla de que no ha habido esa voluntad, Emilio. Entonces, realmente tenemos que pensar en un federalismo que promueva la rendición de cuentas en los estados, ¿no? Que ahorita no lo tenemos. Entonces, es un gran, gran tema, me parece. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Nos salta tiempo, siempre da como continuación, y además, a mí me encanta, Mariana, porque temas complejos los hace súper fluidos. Muchísimas gracias. Consulten, consulten el trabajo de México Belúa, Arquitectura de Ramo 23, ¿no? Arquitectura de Ramo 23, más abajo, a quienes recién se unieron, pueden ver, pueden ver la liga, ahí ya directamente a Jars y Kla nos ayudó, pueden conectarse, por supuesto que me parece muy, muy, muy importante, no solo informarse sin actuar, son parte de los temas que vamos a tener que ver clarísimamente en el próximo congreso, ahí estaremos justo para tener estas discusiones. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mariana. Gracias a ti por la invitación. Buenas noches, que estén muy bien, ahí queda el programa en memoria para quien quiera verlo. Gracias, buenas noches, saludos, gracias por acompañarnos, que estén muy bien. en casa. Miren,